Vamos a tirar un dadito. Ya hemos visto que el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a definir un suceso A que va a ser sacar un número par y un suceso B que va a ser sacar un número menor de 4. El suceso A estaría definido por el conjunto 2, 4, 6 y el suceso B estaría definido por el conjunto menor de 4, 1, 2, 3. Es bien simple obtener la probabilidad del suceso A. La probabilidad de A es 3 de 6. Sucesos posibles 6, favorables 3. La probabilidad de B casualmente también es 3 de 6. Unión de sucesos. La unión es los sucesos que están en uno o en otro. Ojo, O en otro. Se representa con una U de unión. Y puedo decir que el suceso A unión B es el formado por los sucesos individuales 1, 2, 3, 4 y 6. Los que están en uno o en otro. Es decir, los metes todos en una bolsa. Y obvias los que están repetidos. Entonces, la probabilidad de la unión es 5 de 6. La intersección se define como el conjunto de sucesos que están en uno y en otro. Es decir, que aparecen en los dos a la vez. Se representan con una U al revés. Es decir, la intersección. La unión os podría acordar porque es una U. Y la intersección es lo contrario. La intersección, ¿cuál sería? ¿Un? ¿Un? Dos. Solo dos. Y la probabilidad de la intersección sería 1 de 6. Solo hay un número de todos que cumple las dos condiciones. Que es menor de 4 y para. El suceso contrario está formado por todos los sucesos que no están en el definido. El suceso contrario de A se representa como A con una rayita encima y sería 1, 3, 5. Y el suceso contrario de B sería 4, 5, 6. Es decir, aquí están los números impares y aquí están los mayores o iguales de 4. ¿Vale? Fase y fase.